...mejores noticias sobre el incendio de Robledo de Chabela que ya está totalmente controlado. Aunque la actualidad hoy nos lleva a hablar de otro protagonista. Secuestró a Ortega Lara, deseó su muerte y asesinó a tres guardias civiles. Madrid aspira esta noche a conseguir ante el Chelsea su segunda superconto. En puntos de la comunidad el descenso ha sido mucho más espectacular. En Navacerrada o en Buitrago de Lozoya, por ejemplo, ha registrado el récord de mínimas 2 grados. Temperaturas llamativas, muy llamativas, Lucía Valero, dado que aún no ha finalizado el mes de agosto. Pues sí, gran bajada de las temperaturas, aunque... ...noticias desde Robledo de Chabela. El incendio, que según las primeras estimaciones ha quemado unas 1.200 hectáreas, ya está completamente controlado. Esta misma mañana Lucía Rodríguez nos llegaba esa... Hoy viernes se ha celebrado de forma excepcional la Junta de Gobierno de Madrid. En la rueda de prensa posterior, Ana Botella, se ha referido a la regulación de la prostitución. Pero antes, sobre la mesa, dos asuntos importantes. De la A2 a la zona este de Torrejón de Ardoz, que facilita las comunicaciones con el hospital, la base aérea y el polígono Casablanca. La nueva vía, mañana su temporada de otoño, tras el parón de las vacaciones veraniegas, nos ofrece la oportunidad de realizar un viaje nostálgico a Aranjuez en un tren de principios del siglo XX y visitar con un guía los reales. Las ciudades participan en las jornadas de puertas abiertas para ver las instalaciones de barajas. Un aeropuerto en el que diariamente despegan y aterrizan 1.100 aviones y donde se resuelven incidentes cada minuto. La gestión del equipaje, el centro de operaciones, la sala de crisis o simplemente cómo desplazarse de una terminal a otra. Ningún secreto ha quedado sin desvelar. Temperaturas en Madrid, eso sí, no tanto como en el sitio que les vamos a mostrar ahora. Posiblemente uno de los lugares más frescos de la ciudad. A menos 8 grados están en el Ice Bar, el único bar de hielo de la capital. Ante comienzo de la semana de la moda, hoy los desfiles se han trasladado ya a su sede habitual, los pabellones feriales de IFEMA. Carmen Díaz, como ha comentado, hay que esperar a un posible recurso de la Fiscalía, que ya se opuso a su escarcelación al considerar que en estos momentos su estado no es terminal. Ha sido usado por los proletarras de Bildu Amayur como bandera para tratar de presionar al gobierno. Incluso en las últimas semanas se han cometido actos de terrorismo callejero para pedir la libertad de Letarra. En el hospital Donostia, los partidarios de este asesino han recibido la noticia, Laura Amaró, con satisfacción. Los temas del terrorismo ya han expresado su rechazo a la escarcelación de Letarra. La presidenta de la UBT ha entregado en el Ministerio del Interior una carta en la que se pide justicia. Ángeles Pedraza, por el momento, ha declinado a reunirse con el ministro del Interior y ha anunciado que van a continuar las protestas. Ha demostrado también su desacuerdo con esta decisión. Desde el Partido Socialista se ha anunciado que en materia antiterrorista están con el gobierno y que respetan la decisión judicial. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, también se ha referido al caso Bolinaga. La reacción del gobierno a esta escarcelación, pendientes de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en el que se aprueba la tercera nueva subida del IVA. No afectará a los productos más básicos, pero sí encarecerá a otros como la carne, el pescado o el aceite. Desde el 1 de septiembre será más caro ir a la peluquería, al cine o echar gasolina. El aumento del IVA, junto a la operación retorno de las vacaciones, ha provocado que en muchas estaciones de servicio haya colas de coches intentando repostar. Empresas como Repsol han anunciado que asumirán la mitad del coste de la subida. Sonia Gómez que va a rondar los 4 centímetros. Está a punto de ponerse en marcha la operación retorno de tráfico del verano. Se esperan 4 millones de desplazamientos en las carreteras hasta la medianoche del domingo. A los movimientos de regreso y comienzo de las vacaciones se unen los habituales del fin de semana del periodo estival. Romney pintó un panorama sombrío sobre el país, consciente de que su imagen es menos atractiva que la de su rival. Escenificó una estrategia que pasa por atraer a los descontentos con las dificultades económicas y convencer a los indecisos de que Obama ha malgastado su oportunidad. El charco para asistir al programa televisivo de uno de los cómicos más famosos de Estados Unidos. Carlos Larrañaga no tiene previsto de momento instalar una capilla ardiente para velar los restos mortales del actor. En unos minutos volvemos con esa noticia con Carlos Larrañaga y las muestras de condolencia. Aunque tenemos que contarles todavía más noticias, en 4 minutos conocerán los estrenos de la cartelera de este viernes. Gracias por acompañarnos.